Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, bueno es lo que sea. Ya me pasé la sala de Star Wars, me quedaba del episodio 7, bueno no sé si es el 7 o el 8, y ahora no me reconoce el disco, perdón. Abro la tapa de la cutre ultra zurullo slim, hago error, no. Vale, es de la derecha ahí todo sudando, con la sangre y ver que... Muy chulo esto, lo de Telltale, es Traveler Tell Games. Es que no sé si lo jugo, este juego me lo compré el mes pasado, lo estoy jugando el mes pasado, no hay internet, o sea que episodio solo 3. Los dueños legítimos del halcón sea la única esperanza. Me ha matado un bicho, algo que dicen, vale son... Me ha matado una rata. Que es donde se ve fluido, ¿no? Donde hay menos giro. ¿Dónde está el monstruo? Ah. Ahí está. Muy bien. Ahí tiene cuerpo a cuerpo no... Gancho. Vaya, tiene el sueño pesado. Vale, aquí tengo que elegir. A la bandera. Lo rompo para montar una cosa nueva. Vale, ya está. Ahora con la pistola de agua, pues... La nominación es que está genial. A la saga... Pues yo creo que pasarme los dos capítulos de episodio para 10 minutos cada uno. El más de los... De la... De la Imperia. Creo que esto es para Bibi 8, ¿no? Claro, a ver qué hace. Como está aquí... Me encargo toda la decoración del bar. Vaya, decía yo. Era muy fácil. Bibi 8. Ahí está. Ya, ¿no? ¡Tara! Ahí está. Oye, está arreglada. Que ignorarse tiempo suficiente. Posta un poco más, ¿eh? Ah, esto estaba chulísimo, tío. ¿Qué iluminación más flipante, tío? Simplemente. Puedo contar dos cosas. ¿Un gramófono? La más simple. Uno S. Anda, hay una jukebox. Mira, aquí hay un R2. La tela de araña, típica de Lego. Llegan a la... Perfecto lo que es el reflejo de imagen. La del Caribe era terrible. Bajaba demasiado. De hecho, al final, los créditos finales los miré y los grabé, bueno, los... Solo son droides. No vamos a dar la vuelta. Ahora mismo, y posible 1080, ¿vale? Normalmente los juegos... Cuando el juego no da la resolución... No da la resolución... Como lo hemos reducido, es que en una consola no te vaga a dejar. Ahora. Que lo enganche con su conector. Estable ahí. Un punto. ¡Oh! Parece que no, pero vive mucho el electrocuta, ¿eh? En los siguientes capítulos, en los siguientes... En los primeros, en el 1, 2 y el 3. Un engranaje. Esto es una pieza. Tiene que haberlo... Ahora. Alinearlos. Ahora sí. Había que dejarlo en línea, ¿vale? Hay que agarrar... En la parte de abajo creo que era de... No se tira. Alinearlo así. ¡Ay! Y se cayó, me cago en... Ahora aquí cambio. Bajo. A ver si ahora no la pifio. Vale, he llegado. Por aquí puedo escalar. A lo mejor si lo bajo... ¡Ah! Subí. ¡Ah! ¿Dónde estaba? Y ahora aquí puedo escalar. Vale. Perfecto. Guau, impresionante. Uy, el arca de la alianza. Es el arca de la alianza. Sería la... Ah, ahí estaba. Y esto supongo... Creo que ya está BB8. Ahí está. Ese es el símbolo. Calma, chica. Calma, chilinada como el hogar o de porción. Alicia es de la maravilla. No hay nada como el hogar del amago de Oz. Y un cuarto de porción no sé si se refiere a Alicia, ¿no? La espada. Cogerá. Y no quiero fumar cuartelos. Hoy es el... Hoy es el... Hoy es el final de la república. En general, todos los demás sistemas tenerán ante la primera orden. En general, Hux, los puntazos esos que se ven de... Que disparan en el rayo láser. ¡Dispara en el rayo láser! Lo de gritarlo es reírse de la risa que hicieron en la... Ah, mira, Phasma. La parodia de Star Wars. El malo era el actor este cómico con gafas. Y llevaba... El Darth Vader era... Llevaba un cabezón. Era un casco, un cabezón, ¿no? Era... Pero... Eso no se veía. Qué bonito. Necesito una nave. Bueno, era de esa calidad. Buen día. Voy a necesitar... Entonces, pues, en las películas está... La película, la serie. Ah, ya pues. Comienza y te dices, va, tan solo... Seis del episodio. Episodio... Y angustiada por las pisiones del paso. ¿Dónde está Rey? Todos. No lo sé, no recuerdo. Están aquí. El episodio se divide en seis capas. Ha quedado aquí. Ah, no, me quedé en lo de Rey... O está muerto, le da un poco de vida. Es que no recuerdo si... Ah, qué bueno. Cuántas... Cuántas... Creo que ninguno de nosotros es magnífico. Tal vez pueda hacer algo. Gracias. No sé, no sé si... Es pequeño. Si es... Si es... Si es... Si es... Si es... Si es... O algo así... No se ha visto que era... Pero como si se hubieran confundido con... Hostia, lleva como una especie de Gatling, tío. Uy. Un Tide Fighter. Viene con una esfera de esas que... Vamos. Ah, vale. O algo así, tío. Tipo Narcote. Hostia. Ah, vale. Ah, porras. ¿Qué era dando la alarma? Tócame la narice. Ah, leche. Es que hay que cambiarlo. Era manteniendo... Llegan más enemigos. Ahí. 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 Como hombre y mujer, ¿no? Los soldados son... Hombre y mujer. Ah, ya me acuerdo de este combate Tonfa ¿Era Tonfa? Aquí no muere nadie, solo se hace mucha pupa Ostras, Kylo Ren Pero esto es la nieve, ¿no? Ensalada No te muevas Te necesitan Ahora, ¡Ve! Oh, qué bueno Si esto lo jugué en online, porque mola Se pueden manejar las naves y todo Ah, ahí puedo cambiar Nos acercamos a los transportes de tropas FASMAR No te muevas Se puedeNext Oh,� Indiana Exclusiva Se necesitamos Y Ha Tiene No, no, no XY and ¿Has visto? Te la he llevado He visto nuestro hijo ¿Dónde estoy? ¡Cáelo realmente! Sé que has visto el mapa Ni nada Veremos De no llegar a ser nunca tan fuerte como tal ¡Va y dale! Claro, entonces tiene que ser aquí cuando se resuelve No sé si se llama Aquí puedo girar la cámara, más o menos libre La tía de carbonita ¿Y esto? ¿Ese quién es? ¡Otra! Llevo un polo en la mano Otro tipo con el dado Será común entre todos Estos serán Han sacado un muñeco de control remoto No sé si lo vi en la mano Si sabes lo que hay que hacer Y vas rápido Y no te pones a coger dinero como yo ¡Pan! X-Wing Vertirlos en el alcohol mineralario ¿Qué es esto sobre la casa? Torque no lea ¡Ah! Eso para un Sith Me piro A ver ¿Vale a continuar esto? Esto lo pone ahí Ah, y leía El castillo ha quedado en muy mal estado No es la primera batalla que se libra aquí De un capítulo a otro Él es texturas tan geniales Tiene que haber algún robotín más ¡Ah! Este es carbonito Estaban cometidos en carbonitas Y este ya es el que queda Este es de la arena Ah, no Boba Fett Eso ¡Ah! Tiene que hacer un original Lo que pasa es que hacemos un original Y un cara Ah, el pelo de Rey Otra Rissian Criptocirujano Ah, vale Jessica Pava Vale, es cuadrado, triángulo y X Es que no lo veía Porque estaba como muy clarito No sé si lo habré hecho ya Uy, es que me la pego Uy, me tienen Me tienen enganchado Ah, se ha quedado pillado Pues nada, reiniciar No sé cómo continuar el episodio Me lo voy a cortar Aunque luego grabé un vídeo de 10 minutos Ya está Nos vemos a esta otra Ni siu Biden lampada Que lo hubiera Los Puertá Y la Y la La